Tremendo El regalo de la fábrica de paleta Gracias a los miembros El regalo de la paleta Y poder Seguir así El modo de fuerte Cada uno lleva la paleta Y va a dar la bandera Que decía que El cuerpo técnico pensaba Que quien dirigía estos tres partidos Tenía que ser el que condujera el equipo Tenía otra Muchas gracias Al masquito y a Luis Font Por todas las paletas que nos hicieron Al señor acá de vuelta Muchas gracias a la fábrica de paletas Y a Luis Font Y Otro acá Gracias Gracias al masquito Gracias al masquito Bien Y vos Hay un orden para vos Gracias al masquito Gracias al masquito Un aplauso Listo Un aplauso Un aplauso Un aplauso